Ahora estoy comiendo más. Me gustaría que para el 14 de febrero hicieras una barbacoa. No, 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 vete a la verga, yo no hago barbacoa ya, ya no guiso. Ah, ya no guisas? Entonces ahora tienes tinta guisa o qué? No, no, no. Mira, como estoy solo. Sola? O como estoy sola, a mí me conviene mejor comprar un trato de condilidad. Bueno, pero si yo te digo, Gilberto, me harías el gran favor de hacerme una sabrosa barbacoa para el 14 de febrero, porque es el día del amor y la amistad, es el día de los amigos. Quieren que les haga, que haga barbacoa y que este y que el otro, ay no. Yo ya no sé, ya no puedo guisar ya. Desde que se murió, yo me desilusioné de todo, nomás que no me quiero. ¿Por qué estás desilusionada? No me quiero llevar aquí ya, porque, porque ay no, me acuesto, pero. ¿Te acuerdas de él? No, duermo, 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 pero, pero de todas maneras es la misma. Ayer que fui, le, fui, lo visité, me vine y le prendí unas veladoras y le recibo un padre nuestro y me acosté muy temprano, me acosté a la antes de las 7. No quise cenar ni nada, porque allá. ¿Andabas aguitado o qué? No, fui con la cuca y tenía frijoles, enango y sal y me dio con, con este, con natas y todo. Y la toalla te la vas a coger a la verga. Ya no te voy a dar queso a nadie porque se cogen todos. He venido tres veces a buscarte. Te dije yo que la jondearas por el callejón envuelta de una... Oye, pero se me hace aquí, yo igual te la roban. ¿Quiero mandar un saludo? No, quiero mandar un saludo. ¿Muy especialmente? Muy especialmente al ratero, hijo de su madre, que no es hombre, porque él dice, él dice que me hace como quiera, pero a la bondad le nombró pentadas, el hijo de su madre, aquí te espero, ven, ven, ven por otros 100 mil pesos, hijo de su madre, todavía los bancos están cerrados, hijo de su madre. Si fuera por julia, me callar en los cinco, hijo de su madre, ha de tener miedo yo como de ver. ¿Por qué es que te mandó a decir o qué? No, no, el hombre no es hombre, el hombre es más pano, para el dignudo que una vieja. ¿Por qué le dijo, por qué le dijo al Alfredo que yo, que él me hacía como él quería, esta pendeja, el hijo de su madre, que va a toque, hijo de su madre. Madre, pero que ch***, su madre a la ver, malapaca, hijo de su madre, voy a hacer yo, le dije yo, ¿por qué no te lo ofrecen allá, el famoso Daniel? Ay, que no le entienda letra ni nada, mi gente tiene el puro culo lleno de mierda. Cuato, lengua de víbora, hijo de tu ch***, arrancate los huevos, hijo de tu ch***, tengo más huevos que tú, hijo de tu ch***. Así nomás. Cabrón, este, cuando te presté el dinero, me querías dar un beso en la frente, no, 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 le dije, déjate de eso. ¿Y dónde te lo dio? ¿Qué pasó? ¿En la boca? No, me lo quería dar aquí en la frente. ¿Y tú qué dijiste? Vete chiquitito en la boca. No, 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 le dije, vete a la vez. No, señor. No, 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 no